Es una ayuda mecánica para la fruticultura. Todos los trabajos culturales que se pueden hacer, cosecha, poda, raleo, todos los trabajos que sean en la altura, que tengan necesidad de usar la escalera, se pueden hacer con la plataforma. Esta es una tecnología que se usa hace muchos años en Europa, básicamente en España y en Italia. Hay cuatro plataformas ya trabajando y desde el punto de vista de la visión del INTA y de la universidad, tenemos mucha satisfacción, mucho orgullo, porque se pudo hacer una máquina que realmente es local, que agrega valor en origen, que no es una máquina importada y que es trabajo rionegrino. ¿Qué cosas pueden hacer para optimizar el funcionamiento de la plataforma? Por un lado en la capacitación y por otro lado en algunas cuestiones que tengan que ver también con la mejora en la ergonomía de la máquina y en la mejora en el movimiento de los operarios en la máquina, pero más que todo es la adaptación del operario a la máquina. El costo de la máquina hoy está en 45.000 dólares más IVA, al 10,5%, como todo bien de capital. En financiamiento hoy estamos, nosotros como ven en Empresa Chica, no tenemos capacidad para financiar la máquina, pero estamos, ayer tuvimos una reunión con Río Negro Fiduciaria que están viendo alguna línea de financiamiento para lanzar dentro de los planes que tenían de máquinas agrícolas, de tractores y pulverizadoras, agregar lo que es plataforma. A diferencia de lo que pasaba hace 30, 40, 50 años atrás cuando se discutía si la maquinaria sustituía mano de obra y cuánto personal desocupado podía quedar, en la actualidad en la región, en la situación en la región, en el país e incluso en el mundo, es de escasez de mano de obra. Digamos, nuestra región tenemos inconvenientes para cosechar y podar en tiempo y forma nuestros frutales con el personal que hay. Lo que hace la plataforma es ampliar esa base, generar más posibilidad de que gente no preparada para llevar a una escalera, con baja capacitación, con condiciones físicas determinadas, personal femenino, pueda acceder a trabajar en el sector primario con una calidad de trabajo distinta. Gracias. 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 Gracias.